ropa blanca, para ti te lo dije ahí, no me voy a comprar nunca ropa blanca para ti me llamo a ti es blanca, amarillo, amarillo ay, que grito es que bonita, que bonita que es wow es una dorada, ya está la tienda de es super barato el conjunto el palomo el palomo el palomo ahhhh ahora se agotamos jajajajas se agotó el genio nos está viento se la han colado, chavalote chavalote tener algo, ventaría no pierda en mi Products y Geol economic